La manija con el número 10, Javier Sabiola, el conejo con el número 7, Juan Pablo Javier Pedro Sabiola, en marcha el partido Acá anda Cancigo, acá aparece ahora Placente Acá subíles Pablito Aymar, arranca Aymar En el área el único hombre de River es el colombiano Ángel Acá aparece Sabiola, tocaba Arancibia Recupera saliendo Arancibia, se complicaba con Placente No había infracción de Sabiola, insisto que Ángel se hasta el área, domina Sabiola Por el medio estaba Aymar, para acá encuentra a Sabiola Javier falta contra el conejo El área complique a Vargas, sea de un por de River o de una... Acá va para Sabiola, para Placente, pica Escubiro Ahí va para Escubiro, está Ángel, está Ángel, está Ángel Levanta la paga, está Ángel Para que gane el mano a mano con Lombardi como lo hizo en la acción anterior ¡Epa! Fía patada contra Sabiola Se complicaba Murray, Roberto Trota Por acá anda Sabiola entre los centrales, lo veía el colombiano Ángel Domina, Sabiola Aymar, Escubiro está para afuera Acá aparece Sabiola, fuera, se le va a pasar Escubiro Sabiola Sabiola con la pelota A Habían rebotados a Bochan Fuentes Otra vez insiste Sabiola Recupera ahora saliendo... ...y después pasaron por la Universidad de Chile No es habitual, ¿no? Que cuatro delanteros hayan pasado por un equipo chileno Por un equipo arquecente, a Dancedo y a Ángel Que se ha movido muy bien por acá ¡Sabiola! La falta de gran número 6 ...el anterior, con unos disparos de media distancia Y va Sabiola para el gol Sabiola para el gol, pica el colombiano Ángel Será de Ángel, será vencido de Sabiola ¡Epa! ...el lector del juego el Pipa Gancedo Gancedo, Sabiola, el colombiano Ángel por su gol El colombiano Ángel por su gol Será gol de Ángel Está dando justo sin falta Todo eso Larga para Gancido A media Sarancidia Recupera Sabiola Para acá Lombardi Aparece habilitado Sabiola Llega Aymar, llega Ángel Llega Aymar, llega Ángel Aymar por el tercero de River Por el tercero propio Si gana Sabiola puede ser Se manda Sabiola Afuera ...colombiano Ángel Acá tocaba el lema Venía para Sabiola Ahora se ha recuperado Juan Pablo Ángel Por la pelota Va Sabiola Por la marca Va Fuente El conejo Sabiola El caño Era para Fuente Acá viene para Placento Otra vez ahora para Sabiola Están los duendes de River Lo buscaba para acá Digo Placente Luis Trota Para el derecho Estaba Franco Sabiola para Trota Pica Ángel Pica Ángel Pica Ángel Pica Ángel Estaba para afuera El colombiano Ángel Marcaba y no podía Para Yamurri Que era para Sabiola Gol de Sabiola Le pegara Sabiola Ahí estaba el conejo Sabiola Lo marca Olarra Venía para Fablito Fablito para Sabiola Sabiola para Fablito Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que gol ¡Gol! River hambriento de goles Tiene tres, quiere más Aymar Sabiola Que solo está el colombiano ¡Sabiola! Cero para la U de Chile Es el grupo cuatro De la Copa Libertadores Pica para ser colombiano Ángel Habilitado Será de Sabiola Será de Sabiola Será de Sabiola Ahí le para el conejo Marcaba y no podía Techo viene para Sabiola Para afuera Está Franco Va para Franco Sabiola El número siete Sabiola en River Ingresa Con el número dieciséis Damián Álvarez Que ha marcado tres goles Y ha hecho un pase-gol En el campeonato Pero La vacía no es Sabiola 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 Del車 No es Sabiola Noام de这么